¡Bienvenidos! Esto es Bella y Bestia, en una jornada en la que hubo mucha parafernalia, celebraciones incomprensibles y una asunción. Sí, hay una nueva reconfiguración del poder, asumió finalmente Sergio Massa como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca. Finalmente hizo los anuncios que estaba previsto que haga. Para algunos sonaron a poco, para otros no. La política es así. Prometió que iba a tomar más medidas, se las iba a anunciar. Todavía el equipo económico no está del todo claro cómo está conformado y hay un tema clave, que es el de la energía. Ahora Sergio Massa entiendo que está en la casa, ya cenando con la familia, después de que todos los colaboradores, algunos estuvieron acá a dos voces, se fueron para diferentes reuniones. Pero obviamente está evaluando el primer impacto de su llegada al poder, su nueva llegada al poder. Bueno, esta es la postal. La postal del día, que es una fotografía publicada por Infobae. No sé si podemos achicarlo un poco para que se vea claramente la salida de Alberto Fernández. La fotografía es del reportero gráfico Franco Fafasuli. Y realmente cuenta mucho de lo que sucede hacia adentro de la coalición de gobierno con una derrota política para Alberto Fernández, muy clara. Una sonrisa en el rostro de Sergio Massa. Y quizás la principal ironía de toda la postal, primero la gente, pues parece que eso es una quimera para muchísimos argentinos que se sienten muy olvidados por una agenda política que ha mostrado un divorcio total de la realidad. Sí, a ver, Alberto Fernández se está retirando, obviamente, de ese escenario donde le tomó la jura a Sergio Massa, que volvió a la función pública a un cargo que nunca había ocupado. Él no es economista, había sido jefe de Gameti, titular del ANSES. Entonces, ahí se va, el presidente, que habló de varias cosas... La imagen y todos mirando a Massa. Sí, por supuesto, Massa es el hombre del día. Pero hay una persona que no está ahí y que no estuvo hoy en la Casa de Gobierno y tal vez es la que más dolor le causa al presidente de la República, que es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no fue como vicepresidenta... La socia mayoritaria, ¿no?, en términos del caudal de votos de la coalición. Como vicepresidenta de la República, un cargo institucional, no fue a la asunción del nuevo ministro de Economía de la Nación. ¿Qué es lo que hizo? Se sacó una foto con Massa. Estas cosas de señales, ¿no?, del poder, es extraña pero es así. Con el presidente de la República, con quien supuestamente se amigó, no se sacó ninguna foto hasta ahora. Y no se amigó del todo. Discuten. Ella no está de acuerdo con muchas cosas que plantea el presidente Alberto Fernández. Por eso hoy tal vez haya hablado de vuelta de la unidad del Frente de Todos. El Frente de Todos sigue partido. Sigue partido. Con Massa tiene una buena relación, se dieron un abrazo en la jura, pero por supuesto, él relegó poder por una imposición de Cristina Kirchner que sigue sin acercarse a la Casa de Gobierno a pesar de una asunción de este calibre. Ella es vicepresidenta de la República. Más allá de las cuestiones personales, es la vice y tendría que haber estado ahí por una cuestión protocolar, ¿no? Sí, sin dudas. Y también por una cuestión de señal política y señala la sociedad argentina que es hacerse cargo de este verdadero desastre en múltiples dimensiones que es la realidad de muchísimos argentinos que se sienten excluidos de la perspectiva de futuro. Está con nosotros Juan José Aranguren, exsecretario de Energía de la Nación. Vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar de algunos de los objetivos que se traza el plan que conocemos del flamante Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Y está también con nosotros Javier Milei que va a estar charlando en algunos minutos sobre lo que le despierta al menos este esbozo inicial de un plan económico en la era de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Gracias Javier Milei por estar con nosotros. Sí, la cuestión energética es clave, ¿no? Porque hoy, ahí vemos, ¿no? La jura. Acá se juega el partido, le pusimos Juan José. Se juega en energía, buena parte del partido, ¿no? Así es. Parte importante del déficit fiscal que tiene la Argentina está vinculada con el sector energético, también influido por el incremento en los precios internacionales consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero nosotros somos responsables de no poder estar desarrollando todo el potencial energético que tiene nuestro país. Hemos perdido dos años y medio donde no ha habido política energética y es el día de hoy una de las respuestas que no tuvo el flamante Ministro de Economía es que no sabemos cuál va a ser el equipo energético que lo va a acompañar. Según mi información, siendo las 23.12 de hoy, el equipo de energía se queda como está. Se quedaría como está. Por lo menos es lo que dicen las fuentes más ligadas. Es el mismo equipo que demoró dos años y medio para empezar a visitar un gasoducto y el mismo equipo que en dos años y medio no logró implementar una segmentación. Sí, pero si se va alguno, se iría Martínez, el secretario de Energía, no los... No los pedricos. Sí, los funcionarios de segunda línea, pero que sí. Esos ignotos poderosos. Importante porque son los que tienen que escribir las resoluciones que establecen los nuevos cuadros tarifarios. A ver, quiero repasar algunos números porque más allá de la danza de nombres y de las cuestiones políticas y de las riñas internas, es importante pasar limpio la información y por qué decimos que en energía se juega el partido. Uno de los principales objetivos que anuncia Sergio Massa en el discurso de hoy es el cumplimiento de la meta del 2,5 del déficit establecida por el presupuesto. Entiendo que tres puntos del PBI corresponden a subsidios energéticos, ¿esto es así? Un poquito más, 3,2 puntos del PBI. Es decir que... Y habíamos comprometido con el fondo reducir ese déficit en 0,6 puntos del PBI. Es decir que si se reducen o en el escenario de que no existieran los subsidios o de que se regularizara el esquema tarifario, ¿la Argentina no tendría déficit primario? Nosotros vamos a remunerar el costo de producir la energía en un escenario de muy alta inflación. Por lo tanto, cualquier ajuste de tarifas tiene que descontar la inflación que está transcurriendo a un ritmo del 7, 8% mensual. Por lo tanto, los incrementos de tarifas tenían que superar el ritmo de inflación para poder ir reduciendo en términos reales cuál es el costo o cuál es el impacto de la energía en el déficit fiscal. ¿Cuánto gasta hoy el Estado Nacional en subsidios para la energía? Este año vamos a terminar gastando aproximadamente 15.000, 16.000 millones de dólares. 15.000 o 16.000 millones de dólares. Para poner un poco de historia, porque es importante, en la famosa, ahora así llamada, década ganada, pasamos entre 2003 y 2015 de tener un superávit energético de 6.3 billones de dólares a un déficit en el 2014 de 6.7. O sea, en esos años nos comimos 14.000 millones de dólares. 13.000, perdón, esa es la suma. Millones de dólares. La administración anterior logró llegar, y algunos pueden decir, por una baja actividad industrial, como quieran, a un prácticamente equilibrio en la balanza comercial energética. Y nuevamente estamos empezando el mismo deterioro que se experimentó en la segunda mitad de la década anterior. El hashtag es Bella y Bestia TN, y queremos que ustedes nos cuenten cuáles creen que tienen que ser las medidas más urgentes a implementar por el nuevo ministro de Economía. Sí, enseguida lo vamos a preguntar también en la calle, ¿no? Con Victoria, que va a salir a preguntarle esto a la gente, a ver qué es lo que piensa, de cuál es lo que primero se tendría que atacar en la economía. A ver, hoy más se planteó como un nuevo esquema para hacer un reajuste tarifario, ¿no? De los servicios públicos. ¿Lo puede explicar? Pues yo la verdad... Planteó algo que... En principio fue lo implementado en el año 2016. Cuando se implementa la tarifa social federal, se implementa para un bloque de consumo. Un bloque de consumo que permita a una familia que no está en condiciones de poder pagar su factura eléctrica o su factura de gas natural, vivir adecuadamente, con cierto nivel de confort. Todo lo que se consume por encima de ese bloque mínimo, se paga a tarifa plena. Lo que hoy anunció, él dijo que hay 4 millones de usuarios que no quieren los subsidios, es decir, en realidad es al revés. Hay 9 millones que dijeron me corresponde sostener el subsidio y por lo tanto, a esos 9 millones que han dicho que le corresponde sostener el subsidio, hoy les dijeron que para un consumo de 400 kilowatt hora mensuales se va a aplicar el subsidio. Todo consumo por exceso de esos 400 va a pagar tarifa plena. En gas natural, más allá de que es otro el responsable del sector energético en gas natural, como el consumo varía mucho con la geografía, por razones lógicas, es un poco más difícil implementar los umbrales de consumo. Eso le quería preguntar porque para la gente que nos está mirando es muy importante, va a haber aumento de las tarifas. Pero quiero aclarar algo, ya ayer salió una resolución aumentando el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte. Yo quiero recordarles a ustedes que la producción de gas natural, así como la generación de la energía eléctrica, no es un servicio público, está totalmente liberado. Lo que es servicio público es transporte y distribución que están sometidos a una determinada característica en cuanto a la aplicación de tarifas. Pero ayer, justamente para ir desandando un camino donde se han mantenido congelados los precios del gas natural para el consumidor, no para el productor, porque los sigue pagando alguien, que somos todos los argentinos y terminamos pagando de una manera muy ineficiente, porque lo terminamos pagando en la inflación. Ayer se sacó una resolución indicando que es la manera en que se va a aumentar el precio del gas al punto de ingreso del sistema de transporte, un 39% a partir del 31 de agosto, 39% a partir del 31 de octubre y 39% a partir del 31 de diciembre. ¿Esto es decir que el aumento en el gas ya está? Ese es el aumento para pagar tarifa plena, lo que van a pagar los que no tienen el subsidio o aquellos que consuman con subsidio por encima del umbral. Pero quiero aclararles algo que lo mencioné antes de empezar, que en estos niveles de inflación del orden del 7 y del 8% mensual, cualquier aumento lo come también la inflación. Por lo tanto, vamos a terminar el año nuevamente en una situación donde no se ha recuperado el costo pleno. Ustedes tienen que pensar que hoy estamos importando gas natural de Bolivia pagando casi 13 dólares el millón de BTU. Importamos 14 millones de metros cúbicos por día. Estamos importando gas natural en la forma del NG, pagando en el mes de julio 31 dólares por millón de BTU y estamos comprando unos 38 millones de metros cúbicos por día y remunerando la producción local alrededor de 3 dólares y medio el millón de BTU y pagamos en nuestras casas, en nuestra factura menos de 2. O sea, mantener esa situación, de alguna manera lo que está forzando es al despilfarro. Es una situación donde la economía nos obliga a... Y es más grave aún, Aranguren, porque lo que ha, el descalabro en materia energética y el descalabro tarifario esconde una enorme perversión que es que se paga en el impuesto más cruel de todos que es la inflación y que golpea a los más vulnerables. Y el esquema de subsidios actual subsidia justamente a gente que puede... Y golpea al que no consume. Les doy el caso de cuatro provincias en el norte argentino, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones que no tienen acceso a gas natural que como el subsidio lo pagamos entre todos, también ellos, a pesar de que no consumen, están pagando el mayor costo del gas natural. Pero a ver, porque hay algo que no quedó claro y es una opinión personal y el gobierno debería explicarlo. El umbral, ¿no?, donde se va a recortar o aumentar la tarifa de la electricidad, ¿cuál es? 400... 400 kilowatts hora por mes. Por hora. ¿Cómo puede saber una familia cuánto... Lo tiene en su factura, lo puede buscar y encontrar cuánto es. En una familia en Argentina, en promedio, y siempre que hablamos de promedio, es odioso, consume entre 370 y 380 kilowatts hora por mes. Difiere porque aquel lugar donde no hay gas natural, yo tengo que calefaccionarme con electricidad, por lo tanto, es muy variable dependiendo de dónde está uno ubicado. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que consume por debajo de los 400 va a tener el subsidio pleno por encima del consumo de 400 va a pagar tarifa plena, esta que les dije yo que se va a incrementar alrededor del 39% cada tres meses de acá a fin de año. Pero, lo cual no quita que para poder sostener y pagar el costo de la energía, el año que viene tiene que seguir aumentando. Yo quiero decirles que el Secretario de Energía Actual mencionó que con esta, la anterior segmentación iban a ahorrar 80 mil millones de pesos en el año que no es más que un 0,1 del PBI. Esta tiene que ser más agresiva seguramente. A ver, hace por lo menos 8 años escuchamos hablar sin parar de todo lo que Vaca Muerta tiene para darnos y que podría ponernos como un jugador en la exportación de petróleo y gas no convencional siendo el segundo entiendo reservorio de gas o megayacimiento de gas no convencional. Recursos, no son reservas, son recursos. Recursos disponibles porque reservas son técnicamente extraíbles. Exactamente, sí, está bien la distinción porque si no estaría ya listo para trasladar y para exportar o para distribuir. Y ahora encontramos en este plan año 2022 vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Cómo se explica esto a la burra? Creo que esto es fulbito para la tribuna esta última parte pero quiero desmitificar algo. Vaca Muerta es una realidad hoy. El 40% del petróleo crudo que se consume de Argentina viene de Vaca Muerta. El 56% del gas natural que se produce en Argentina viene de Vaca Muerta. Si no estuviera Vaca Muerta que empezó hace 10 años hoy estaríamos en una situación infinitamente peor. Absolutamente. Es decir, a pesar de todos los desmanejos de la política energética Vaca Muerta ha dado solución a un problema importante. Absolutamente pero teniendo ese recurso también es cierto que estar hablando de la importación de gas de Bolivia es doloroso. Con el potencial del recurso con la capacidad que tenemos de exportarle a Chile a Uruguay un poco más limitada pero principalmente a Chile hoy podríamos estar aumentando la producción y obviamente no podemos evacuarlo para el Atlántico porque la capacidad de transporte de los gasoductos que son tres que vienen de la cuenca neuquina está en invierno completa por eso se solicitó el gasoducto que va de Neuquén a Provincia de Buenos Aires. ¿Usted no cree que el segundo tramo no...? Y se licitó por obra pública obra pública que no tiene los fondos en ARSA o IASA para poder pagarlo en principio pensando que va a estar para el año que viene yo tengo mis serias dudas de que se va a completar el año que viene y ahora se anunció hoy el nuevo ministro de que se va a licitar al capital privado la construcción del gasoducto Saliqueló San Jerónimo. Muy bien. Yo esperaría que esté el primero porque si no está el primero por más que lance una licitación no va a pasar absolutamente nada y además de que esté el primer gasoducto hay que cargarlo. Es decir, tiene que haber cargadores empresas que produzcan el gas para poder llenar ese gasoducto. Si no vamos a tener una inversión como tantas otras como fue el GENEA que se hizo y todavía no está transportando gas natural y empezó en el 2013. Ya van nueve años y ese gasoducto todavía no está terminado. Juan José Aranguren muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Por favor. Vamos a la calle a ver lo que piensa la gente respecto a las medidas que debería tomar Sergio Massa. Así es. Enseguida vamos a estar charlando con Javier Milei que seguramente también tendrá su respuesta a esta pregunta que la ponemos en las redes sociales el hashtag es Bella y Bestia TN ¿cuál es la primera medida que debería tomar Sergio Massa? Algo estuvimos conversando sobre el campo energético pero atención porque por supuesto está la Argentina urgente esa que tiene que ver con tu bolsillo aunque esto está muy muy relacionado con el bolsillo y la economía hogareña de cada uno de los argentinos. Nos vamos a la calle nos vamos con Vicky Márquez ¿cómo estás Vicky? Hola Caro ¿cómo estás? Hola Nico muy buenas noches. Sí, así es el ministro de economía el flamante ministro de economía Sergio Massa tiene que atacar muchos frentes para poder encarrilar al país y sacar a la Argentina de la debacle económica en la que se encuentra por eso vamos a hablar con la gente para preguntarle ¿cuál es la medida más urgente? La primera medida que debería tomar Sergio Massa como super ministro ministro de economía Hola muy buenas noches ¿qué tal? Te interrumpo ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿estás al tanto? de lo que pasó hoy en Casa Rosada Massa ministro de economía ¿cuál crees que es la medida más urgente que debería tomar? El salario mínimo vital y móvil que debería ascender yo cobro el mínimo y me alcanza para las necesidades básicas lo más si no fuera por mi amigo que me invitó a comer no saldría ¿vos qué pensás? Mira yo aquí pienso que Massa puede llegar a cambiar algo ya bajo el dólar realmente espero que lo vaya bien porque si le va bien mejoramos todos el tema es que vamos de mal en peor todo el tiempo ¿cuánto le sale una salida o dos porciones de pizza y están compartiendo una cerveza? A mil pesos a mil pesos no está tan caro pero pero vos por ejemplo no podés con lo que cobras no podés no no si no fuera por mi amigo no salgo bueno bueno disfruten chicos esperemos que las cosas mejoren bueno muchas gracias chao buenas noches bueno vamos a seguir preguntándole a la gente hola ¿qué tal? buenas noches ¿estamos en vivo para TN? bueno se me escapa la gente no importa hola ¿cómo estás? ¿cómo andas? bueno dale vamos porque la gente está saliendo de comer hay unas personas que están aprovechando para conocer porque el tiempo acompaña ¿qué? no hay mucho movimiento en la calle ¿no? no hay mucho movimiento no ya está ahora no mucho mira acá viene una parejita hola buenas noches ¿qué tal? ¿cuál pensás que es la primer medida que debería tomar masa como ministro de economía? soy extranjera ah bueno muchos extranjeros también estamos trabajando sobre la avenida Corrientes y es una zona muy muy turística es tarde de noche bueno un día con muchísima actividad ¿no? hola buenas noches ¿cómo estás? ¿cuál crees que es la primer medida que debería tomar masa como ministro de economía? ah la inflación inflación claro así que este bueno pero esperemos con esperanza siempre que hay algo nuevo así que bueno contenta porque bueno se vienen nuevas cosas esperemos esperemos que sea positivo con esperanza y si no queda otra y si no queda otra ¿qué vamos a hacer? creo que hacía falta un cambio ¿no? la verdad está todo bastante caro y bueno el principal problema es de todos creo y bueno es lo que tiene que solucionar sí o sí bueno y esperemos que que bueno que salgamos adelante la verdad hay que ser positivos porque si no me encanta los veo siempre gracias gracias bueno esa es la principal preocupación de todos que la plata alcance que baje la inflación es lo que más allá de todo lo que tiene que ver con el alivio fiscal y todas las medidas que anunció Sergio más en el día de hoy el apuro de la gente es tener plata en el bolsillo y poder afrontar los gastos de todos los días y con cierta esperanza ¿no? bueno seguimos pues la idea es nada que seguir recogiendo los testimonios de la calle gracias Victoria por favor hasta luego bueno y está con nosotros Javier Milei le hacemos la misma pregunta que hicimos en la calle para arrancar ¿cuál es la primera medida que debería tomar Sergio Massa? claramente no es lo que anunció hoy Argentina a ver yo lo voy a poner en contexto para que comprendamos el problema que tenemos y lo insignificante de lo anunciado ¿dónde vive el anuncio? ¿cómo? ¿dónde vive el anuncio? porque me lo imagino como enojándose cada vez que estaba invitado a una cena y entonces lo escuché por radio en el auto y la gente esperándome en la cena digo fíjate esto Argentina tiene un problema de desequilibrio fiscal enorme y Massa llega tarde y va a ser a las 7 después dijeron a las 7 y media después a las 8 eso también es violar la restricción de presupuesto lo mismo que pasa con mis compañeritos de trabajo en el congreso que le asignan una cantidad de tiempo y no la respetan ¿qué querés que respeten las restricciones de presupuesto cuando en realidad la pagan los pobres argentinos con impuestos con deuda y con inflación digamos un conjunto de impresentables pero digamos o sea pero al margen de esto vamos vamos a lo la primera medida a ver pero tengamos en cuenta la situación donde estamos tenemos indicadores sociales peores que los del 2001 desequilibrio monetario que es el doble al de la previa del rodrigazo un contexto donde la inflación se multiplicó por 6 veces y la pobreza por 5 y por otro lado tenemos dinámicas de activos financieros ligados a la salida del peso en línea con el segundo semestre del 1988 es decir la antesala de la IPER es decir que la Argentina mezcló tres crisis bueno es que ese es el combo y a ver para tener en cuenta digamos cómo son todas las crisis qué es el elemento común de estas crisis a ver la crisis del rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI la de la tablita cambiaria estalló con 11 la hiperinflación del FONSIN estalló con 8 y la convertibilidad con 7 si yo tomo hoy Nación y Banco Central el déficit fiscal llega a 9 puntos del PBI si cumple si cumple el ajuste que Massa anunció hoy solamente sería un punto del PBI igual seguimos en zona de peligro es más vos necesitas hacer un ajuste fiscal no ortodoxo hiperortodoxo de modo tal que cortes el déficit fiscal a punto tal que no tengas que emitir un solo peso más y aún así eso no te garantiza que te salga bien porque como hay un problema técnico que se llama sobrante de dinero que es enorme acabo de decir que es el doble la previa al rodrigazo si la gente no te tiene confianza volás por los aires si el principal problema tiene que ver con la demanda de dinero digamos con que la gente se quiere sacar de encima los pesos ese es el eje central la falta de demanda de dinero a ver para que nos demos una idea lo sabio de lo que acabas de decir porque lo que acabas de decir es letal con el sobrante monetario que tiene Argentina hoy si suponete que replicamos el rodrigazo que es que ya sabemos que estamos peor que la previa pero vos fíjate hoy la inflación en el semestre anualizado que viene el 90 ponele si multiplicamos por 6 a cuánto no vamos a 540% de inflación la pregunta es vos te crees que la gente se va a quedar hay más inflación hay 540 no vamos a quedar con los mismos pesos o vas a salir corriendo está saliendo corriendo hoy imagínate con 500 de inflación bueno en la hiper de Alfonsín la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI ¿sabes que implicaría hoy multiplicar los precios por entre 50 y 60 veces una inflación del 5000% pero ese ajuste que usted dice que debería ser más tal vez en la teoría es lo que hay que hacer ¿se puede implementar realmente en la práctica? ¿qué significa? a ver ¿qué hay que cortar? ¿hay que cortar cuánto de gasto? a ver en lugar de trasladarle el ajuste al sector privado que es lo que está haciendo con las tarifas y voy a señalar algo muy importante que mencionó Aranguren recién ojo porque te hablan de ajustes nominales con la inflación viajando al 90 por lo tanto en términos reales puede ser que sigas todavía empeorando Aranguren lo dijo por eso lo estoy señalando porque fue un punto muy importante esto quiere decir que el único anuncio fiscal que está haciendo el gobierno que además es absolutamente insuficiente porque sería un punto del PBI todo ese ajuste primero que no sabemos si se va a dar por el tema inflacionario pero además ¿sí? solamente recae en el sector privado acá digamos hay que pasar la motosierra donde roba la política acá hay que reventar la obra pública hay que reventar las transferencias discrecionales a las provincias o sea mirá todas las cosas que vos tenés para... a ver lo que pasa es que ahí hay una base de sustentación al menos de un proyecto político como es el frente de todos que se quiebra que tiene a los movimientos sociales adentro a los gobernadores y viste la foto porque la vimos todos de Alberto Fernando buscando algo de apoyo en algún gobernador que todavía se quería sacar la foto entonces para sostener el curro de la política vamos a reventar a los argentinos de bien bueno no sería tan novedoso digamos no sería una novedad no sería una novedad es que es tan así esta es muy esta es muy precisa su compañera hoy vino muy afilada es un problema estructural de Argentina Argentina lleva 100 años siempre está afilada lleva 100 años en esta decadencia esta lógica en el fondo lo que yo llamo el modelo de la casta esto de donde hay una necesidad nace un derecho si las necesidades son infinitas los derechos alguien los tiene que pagar los recursos son finitos la economía lo resuelve vía el sistema de precios la política como lo resuelve vía una vía violenta ya sea el endeudamiento que es castigar a las generaciones futuras ya sea vía la inflación que es destrozar a los más vulnerables o con más impuestos que hacen que esta economía sea inviable es decir siempre el ajuste cae en la gente digamos que produce y siempre se salvan los políticos ok digamos así la piña va a ser enorme va a ser enorme la van a pagar igual la va a pagar el oficialismo se lo va a llevar puesto a Alberto a Cristina a Massa y a la pseudo oposición porque la gente no soporta más esto es decir no va más o sea la gente está harta si cuando Massa anuncia que no se van a utilizar adelantos del tesoro para lo que resta del año adelantos si los adelantos digo la plata que le manda el banco central si ok pero vamos a esto dejas de emitir no emitís un peso más y que hace con todos los pesos que sobran en la economía a ver te hago una pregunta yo hoy corto la emisión monetaria decime si se animan a liberar el mercado de cambios digo está perdiendo 150 palos verdes todos los días el banco central es decir y el veranito del dólar bajando cuánto duró nada dos días que también eso lo aclaramos que era puro humo que no tenía nada que ver con Massa que tenía que ver con la lógica de los mercados financieros donde vos compras con el rumor vendes con la noticia porque además los precios de los bonos de Argentina estaban a 17% de paridad cuando un país que acaba de defaultear como Sri Lanka y con los problemas que tiene Sri Lanka cotizan entre 40 y 50 ¿sí? o sea hay un problema de sobrereacción del tipo de cambio hubo una mejora en los emergentes a nivel internacional o sea por eso se movió el dólar hacia abajo ¿no? porque digamos Massa venía a arreglar nada y cuando vos mirás esto esto es un espanto es decir porque en lo fiscal entonces muy poquito no sabemos si se va a lograr y todo sobre el sector privado es decir todo lo que no hay que hacer después van a congelar la planta de los empleados públicos tantas veces lo prometieron dale no yo te estoy diciendo lo que dijo el nuevo ministro ¿vos le crees? ¿por qué no creerme Javier? ¿por qué no creerme? él te está saludando porque los políticos nunca tocan la de ellos nunca ajustan en la de ellos siempre le trasladan el ajuste al sector privado no creo que sea así entonces vos que sos no 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 disculpame yo me gano la vida en el sector privado porque devuelvo la dieta la sortea sí vía un sorteo sí bueno hoy en términos políticos por supuesto nos queremos seguir metiendo con las aristas del plan económico que además es algo novedoso yo no llamaría esto un plan es por ahora un punteo porque además para un plan hay que ver el cómo y hay que ver plazos y esto es un punto y humo bueno vamos a ver qué pasa con esto porque además hay que ver todas las notas al pie y la letra chica de esto pero al menos estamos viendo un esbozo cosa que es una novedad para una gestión que jamás exhibió algo así de hecho el ministro Guzmán se fue con una carta de renuncia más larga que cualquier esbozo de plan económico que hayamos visto pero además vimos un espectáculo para mí incomprensible en términos de el contraste con la realidad argentina que fue hasta cierto tono de celebración y un acto de asunción que debió ser algo casi administrativo en este contexto que tenía tintes de cuestión de asunción presidencial hay que decirlo así ¿no? Sí, 500 invitados ¿no? fueron invitados y además fueron ¿no? porque también del otro lado los empresarios muchos de los empresarios fueron y estuvo Moria Casano a ver bueno he venido con mi boca tapada con la bandera argentina o sea que no sé que tengo un gran poder de oratoria y mi bandera tapando mi boca dice todo no hay nada que hablar a puro apoyo con todo fuerza de energía detox resiliencia y a sacar mentes aquí lo sabes para adelante ¿cuánta gente había? ¿qué dice Moria? no sé que estaban festejando porque la verdad es que es una situación bastante complicada digo igual no tengo dudas que Moria Casano está infinitamente más camasitada que muchas de las personas que tiene ahí en el equipo ¿como quién? ¿como quién? digo de Mendiguren por ejemplo Moria Casano Tombolini cualquiera de ellos Moria Casano debería asumir como secretaria de producción pero que entiende muchísimo más cómo funciona la economía respecto al resto de lo que tiene en el equipo base no tengo dudas a ver ¿cuál es la por ejemplo la visión? la señora Moria Casano es una persona de una inteligencia superlativa digo no subestimemos eso no no y aparte digamos sabe lo que es el liberalismo o sea que este gobierno no no a ver por ejemplo usted vamos a los nombres propios pero vayamos a las ideas no calificativos a las personas pero sí a sus ideas cuando uno abre la carpeta ¿no? en el Word la carpeta de Mendiguren ¿de qué está hecho? ¿cuál es su concepción del desarrollo productivo para usted? la sustitución la sustitución de importaciones la industria infante el fracaso argentino ¿tombolini? más humo que masa me quedé con eso que dijo que Moria entiende el liberalismo más que y porque masa se olvidó masa tuvo orígenes en la que se dice y se olvidó ajá ¿y Moria por qué entiende el liberalismo? porque yo digamos he tenido la posibilidad de hablar con ella me pareció por eso le he gustado y efectivamente es una persona de una inteligencia nada convencional es una persona que ¿entiendes? lo que pasa es que hay que entender que estaba en ese lugar porque es la esposa del suegro de Sergio Massa o sea no es que está ahí digamos porque no sé qué lectura la gente pero tiene que ver con esa situación ustedes saben eso que aclara fue como familiar no como muchos de los otros empresarios a ver pensemos que la perspectiva de que a cualquiera que tome la cartera económica le vaya bien es deseable en cualquier escenario porque implica y trae consigo el porvenir de muchísimos argentinos y el futuro y el presente de muchísimos argentinos ahora conforme a lo que usted vio y a la lectura que hace de la situación actual la escuchaba Diana Mondino hace unos días decir algo muy inteligente decía otra mujer brillante sin dudas pese a que Massa no es economista maneja bien un concepto que es el de costo hundido es decir perdido por perdido se embarca en esto ¿hay chances de que esto tal cual está diseñado y con esta coalición de gobierno salga bien digamos endereza el rumbo económico? a ver yo lo puse en estos términos hace unos días Massa está jugando a la rusa ruleta ¿cómo sería? y la ruleta rusa ¿qué es? de 6 tiros tenés 1 cargado bueno acá tenés 5 claro o sea es como jugar a la ruleta pero con 185 números por decirlo de alguna manera entonces a ver vamos a ponerlo en estos términos para que un programa económico como el que hay que hacer que es un programa económico en serio y no sea contractivo es decir que sea exitoso que logre bajar la inflación que aumente la actividad el empleo y mejoren los salarios reales como pasó en todos los casos de shock en Argentina del 52 en el adelante salvo el 59 ¿qué se necesita para eso? tener credibilidad ahora credibilidad no es cualquier cosa credibilidad es solvencia técnica y reputación o sea y la reputación ¿quién la brindan acá? Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández Los Orcos digamos los mequetrefe de la cámpora mirá aún cuando vos trajeras en lo técnico a Friedman, a Hayek, a Mises, a Roth, a Radan, a Smith a los mejores de todos los tiempos con la credibilidad con la reputación de esa gente es un fracaso punto uno ¿qué quiere decir esto? que y aunque haga las cosas bien te va a salir bien primer punto esto no es trivial ahora la pregunta es ¿por qué Massa hace esto? que tiene que ver también con la respuesta que te dio Diana Mondino en finanzas vos tenés lo que se llama en el caso de las empresas en financial distress o sea que están quebrados los activos valen menos que la deuda por lo tanto digamos estás quebrada ¿cuál es la...? sin embargo cuando vos las mirás en el mercado no cotizan a negativo no cotizan a cero tienen un valor ¿por qué? porque se llama opción real en el fondo vos le metés un montón de riesgo pero no más o menos le metés con ganas si sale mal seguís quebrada pero si te sale bien salís a flote Massa desde mi punto de vista esto lo entiende perfecto él sabe que con Alberto Fernández y con Cristina la piña era inexorable y se lo llevaba puesto no solo a Alberto y a Cristina no se iba a poder quedar refugiado en la Cámara de Diputados entonces ¿qué hace? y perdido por perdido se la juega a él si sale bien él sale a flote si sale mal se lo va a llevar puesto a él a Cristina a Alberto y a la pseudo oposición porque lo de ayer en la pseudo oposición en el Congreso fue tristísimo fue lamentable fue ofensivo para los argentinos no sé si tenemos la foto ¿no? de con la que abrimos el programa para que me le dé una opinión ahí está repetimos el crédito desde Infobay de Franco Fafasuli un reportero gráfico fíjese usted esta imagen ¿qué le dice? yo sinceramente sí en la era moderna de la selfie de la foto de todas las imágenes para mí la lectura que se le hace hoy en términos políticos no es lo que era en otros términos por lo tanto nada para mí está yo se lo voy a decir directamente asumió Massa como Ministro de Economía en términos de señal política significa que está todo recontrapodrido significa que él se está ruleteando ¿sí? está jugando la rusa ruleta y sabe digamos el riesgo enorme que hay y no solo lo tiene claro el oficialismo lo tiene claro la pseudo oposición por eso ayer tuvo esa abstención vergonzosa frente a la presidencia de Cecilia Moro donde los únicos dos que votamos en contra fue mi compañera de banca Victoria Villaruel y yo ¿y por qué la oposición igual se abstuvo digamos si hubiese votado en contra? ¿y eso es complicidad? eso es complicidad ¿cómo va a votar? a ver si hay alguien que mostró un comportamiento intolerante en el tiempo fue la señora Cecilia Moro además recita todo lo que está mal es como es un Dios es una tiene ADN alfonsinista o sea digamos tiene ADN hiperinflacionario ah bueno Alfonsín no deseó la hiperinflación ¿cómo? Alfonsín no deseó la hiperinflación ¿y quién estaba emitiendo los billetes? no está bien bueno digo ¿quién era el dueño del déficit fiscal? vamos vamos o sea Alfonsín a ver ahora digo Alberto dado los desastres que ha hecho está peleando ser el el peor presidente junto a Alfonsín o sea digo en cuanto tenga la hiper ya le gana pero o sea pero bueno yo ahí no estoy de acuerdo fue el presidente el que inicia la restitución de la democracia el presidente del juicio de la junta nunca más ahí yo no no estoy de acuerdo la ley de divorcio un demócrata un hombre de estado yo soy un demócrata bárbaro la historia digamos ya va a llegar el momento que se acuerde de Dualde y Alfonsín en el 2000 ahí tendremos diferencias pero volvamos a la actualidad volvamos al presente a ver el despio del tamaño económico es tan grande que digamos o sea estas cosas ¿pero más se tiene alguna chance en la rusa ruleta como dice usted? sí pero digamos un pleno en 185 o sea ¿y cuál es lo único que puede hacer? es meterle a riesgo y es lo que está haciendo ¿cuál es por ejemplo la política en materia de reserva? endeudarse es decir somos un estamos técnicamente en default no tenemos para pagar se paga la deuda con superávit primario tenemos déficit primario de 3 puntos y medio intereses por 2 cuasi fiscal de 3 y medio tenemos un problema enorme y la solución que es más deuda o sea después se habla de exportar tiro en el pie es una falacia aparte es una falacia no se crece vía exportación eso es una a ver se crece por acumular capital se acumula capital invirtiendo y se invierte cuando se tiene ahorro entonces yo para crecer necesito más ahorro no exportarlo al mundo cuando yo tengo superávit de cuenta corriente estoy exportando el ahorro entonces es una inconsistencia o sea no conocer los números y me imagino que ni conoce el export lead growth que es un modelo basado en optimización dinámica ni conoce el modelo de brecha que digamos sea verdaderamente un modelo precámbico de hace 70 años bueno ahí está otra de las imágenes Alberto Fernández hablando de la jura de Massa y consuela a Silvina Batakis Massa también ahí le aplauden bueno también lo mencionan a Scioli y Eduardo Valdés un amigo del presidente le señala a Batakis y le agradece el presidente la cara de la indignidad Batakis la cara de la indignidad porque a ver a ver le dan el ministerio de economía yo lo bueno es que yo estaba en esta casa anunciando que iba a ser un desastre y efectivamente fue un desastre y terminó y que dijo que le iba a ganar al mercado así terminó bien pero no solo eso la echan estando en Estados Unidos negociando algo verdaderamente de un destrato enorme y va y se refugia en el Banco Nación es decir se dan cuenta que son parásitos que lo único que saben hacer es vivir a expensa del sector privado bueno Scioli fue candidato presidencial estaba en una en una embajada luego lo mandan a desarrollo productivo hace una asunción también con bombos y platillos y después lo devuelven a como embajadora volvió a Brasil claro tiene que votar el Senado tiene que votar el pliego del Senado porque te acuerdas que la otra vez hicieron una tanganeta para que pudiera votar no ni me hables de esa no me recuerdo ahí si lo vota te va a poner más filosa no no pero realmente es un caso muy cabal de esto bueno hasta que punto alguien tolera ese nivel de destrato y de desprecio a su propia función dentro de la coalición ¿no? se imaginará que mis niveles de tolerancia no están ni cerca de eso pero bueno si usted asume mañana tampoco podría con esto con esta gente es inviable ¿y sin esta gente? sin esta gente es posible está todo en los libros de texto yo no inventé nada yo presenté mi programa económico en Córdoba mi proyecto para eliminar el Banco Central en Mendoza digo esto tiene solución tiene solución se puede volver a crecer se puede generar oportunidades de empleo se puede lograr que los chicos no se vayan del país y se quede se puede vivir mejor se puede avanzar y bajar la pobreza bajar la indigencia y se puede eliminar la inflación pero para eso sabe que hay que hacer hay que respetar lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica no adherir a panfletos escritos para políticos chorros mesiánicos y corruptos llámese keynesianismo heterodoxia y toda esa porquería que recitan los economistas que son unos delincuentes cómplices de los políticos ladrones ¿qué puede funcionar sin Banco Central? digo ¿qué importa? no, no, no quiero saber bueno el caso de Ecuador está dolarizado tenés el caso de Panamá está dolarizado son los países con menos inflación de la región tiene una caja de conversión en Hong Kong y ¿sabes quién no tiene Banco Central? por ejemplo los países de Europa porque tiene un Banco Central a nivel agregado sí pero ¿sabes lo contento que están por ejemplo los griegos los españoles los portugueses que no tienen un Banco Central propio que les rompía la cabeza con inflación los italianos Bella y Bestia TN es el hashtag recuerden que estamos preguntando ¿qué medida o qué primera medida tendría que tomar Sergio Massa? no sé si tenemos tweets vamos a un parpadeo una pausa muy muy breve y seguimos con Milay que está en llamas así es bueno está con nosotros Javier Millay sobre los minutos finales de Bella y Bestia ¿cómo voló? sí voló voló ¿algo bueno dijo Massa hoy? no me cuesta encontrar algo bueno mira que terminamos las 12 no no vaya otro tema porque ese casillero está ausente pero le pareció que hubo un discurso que al menos trató de proyectar o construir algo más de confianza que lo que arrancó siendo la brevísima gestión de Bataki a ver vamos a poner estos términos por más que vos digas las cosas de modo lindo educado ordenado y todo si vos decís que 2 más 2 es 47 ¿qué te importa si lo de esa manera ordenada prolija está mal E4 previendo todo esto según su análisis vamos a una inflación de no eso es imposible saberlo porque no sabes que va a pasar con la demanda de dinero hoy la inflación mira hoy la inflación viene viajando al 90% si miro alimentos viene arriba del 120 si corrijo por brecha estoy arriba del 300 y tengo la demanda de dinero que se me va a caer como calzón de meretriz hambrienta lo entendí a ver le hago esta pregunta que nos la hacen mucho a nosotros pero ¿qué va a pasar? piña es decir tienen casi toda la rifa para la piña por eso juega la rusa ruleta bueno nos vamos a una nueva pausa un nuevo parpadeo queda el cierre de Bella y Bestia con la pregunta bestial para Javier Milei en este cierre de programa dale no hay DJ Wigneski no hay DJ Wigneski así que la pregunta final es suya DJ si y Bestia y Bestia Mirei usted quiere que el gobierno se pegue la piña como dijo le conviene lo quiere no no quiero que se pegue la piña porque eso va a implicar un gran dolor para todos los argentinos y que además la recuperación va a ser muy dura por eso yo sistemáticamente en estos días estaba hablando de la figura de Pellegrini una persona que asume en el medio de una crisis hace todo lo que hay que hacer le llenan la cara de dedos de hecho cuando él se va a ir del congreso le dice mire no salga por acá porque está la gente enojada vivía dos cuadras del congreso y él dice yo salgo igual se calza la galera se abrocha el frac sale con el bastón le dicen de todo pero como lo recuerdo hoy la historia como el piloto de tormentas pero saben cuál es el problema acá que ninguno de los que están en el gobierno y en la pseudo oposición tienen alma de estadista ninguno está dispuesto a hacer eso por eso en el 2023 lo voy a hacer yo bueno Javier Miley primer día de masa como ministro de economía y Miley ya está así algún que otro título tira Miley como siempre muchísimas gracias Javier por estar con nosotros gracias Nicolás gracias muchísimas gracias a Nachito Bullián gracias a toda la producción de Bella y B